El penoso inicio de torneo que llevan a Chivas los tiene muy nerviosos, pero los jugadores del rebaño aseguran estar unidos para afrontar la crisis y confiados en que pronto llegarán los resultados positivos que los ayuden a liberar presión. Así lo dijo el delantero rojiblanco, Cardos Cierro. Yo creo que lo pasado es pasado, tenemos que enfocarnos y mentalizarnos en este torneo, no seamos lo que nos estamos jugando, seamos en la parte de la tabla que estamos, pero creo que es más importante pelear por el campeonato y por eso es lo que nos vamos a preparar. Claro que hay presión, pero por esto que se está viviendo, como dices, el jugador siempre tiene presión, pero la tenemos que liberar en los partidos y vamos a trabajar para sacar todo ya. Bien, estamos muy unidos, sabemos que no hemos empezado bien, pero el grupo está unido, hay mucha confianza, sabemos de lo que somos capaces y ya se demostrará de lo que estamos hechos.